En el gobierno del Estado estamos convencidos que la reestructuración social de nuestro Estado empieza por proteger y formar a las nuevas generaciones. Nuestra estrategia es motivar alianzas con las familias y los diferentes sectores de la sociedad. Con la implementación de la estrategia Atajos, confirmamos que con la atención y protección corresponsable de la sociedad y el gobierno y con la coordinación efectiva de las instituciones públicas de la Federación, el Estado y los municipios lograremos formar ciudadanos diferentes. El DIC Guerrero y los 81 sistemas municipales nos sumamos a esta estrategia y a las acciones adicionales que se promuevan. Para resumir, con esto se logra una coordinación estrecha para beneficiar a niños, niñas y adolescentes.